Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y traves espuma el agua del mar. Nunca tuve muy claro de qué iba pausa. Y esto es algo muy extraño. Desde luego había dos personas en mi cabeza, contradiciéndose una a la otra, diciéndole una a otra que tú me pides una cosa y yo lo que quiero es otra. Y me dejé llevar por las frases que iban surgiendo. ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? Creo que simplemente es que nunca sé lo que quiero. Que cuando quiero calma es mentira porque lo que realmente quiero es movimiento. Digo que quiero estar un tiempo sin componer y en el fondo estoy angustiado porque tengo que componer. No parece que esté cómodo nunca en el sitio en el que estoy. Creo que va por ahí. Querer una pausa y no quererla a la vez. Ser el gato de Schrödinger de ti mismo todo el rato. Es sagotador. ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Yo solo quiero pausar tu rebobinar. Hemos leído de hecho mil millones de interpretaciones de esta canción. Desde que habla de esquizofrenia, a que habla de una pareja que es incompatible, a que hablas contigo mismo. Creo que hay cierta magia extraña en el hecho de que yo no supiera tampoco muy bien de qué estaba hablando. De repente se generó un cierto lienzo en blanco por rellenar, incluso para mí. ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula?